Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, ¿qué pasa aquí en otra vídeo reacción? ¿Por qué no reaccionaste a Camilo? Bueno, porque el señor Camilo sacó 7 ó 8 ó 27 vídeos y no me daba la vida porque tenía que reaccionar a muchas cosas más Entonces vamos a reaccionar a las canciones una cada día o una cada dos días y así poquito a poquito porque de verdad yo ayer no dormí casi estoy muerto, me acabo de despertar y ya estoy reaccionando esto Es que me acabo de despertar ahora mismo, ya me levanto, he hecho así en celulador y ya estoy haciendo esto porque hoy no me da tiempo a nada, de verdad Bueno, venga Camilo Millón, ¿está bien? ¿O no está bien? Contadme Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso Es como la de, eh, tu madre era pastelera porque vaya bombón Pero un poco más ¿Sabes? Ayudando al colectivo ingenieros Que no hacen chistes nadie con ellos Los pobres Me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste y me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida Hostia, esto está Se va a tirar Se va a tirar toda Se va a tirar toda la cabeza El minuto 2 20 Tú eres panadera Porque mira cómo me pones el pan ¿Te imaginas? Dime por qué te entregaste A quien no te merecía Porque yo si en este mundo hay millones Porque yo si tienes tantas opciones Ojo, esta es como la otra canción ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Oye, gato, estimase esa, Camilo Venga para arriba, coño No, que Valuna te quiere Pues porque te quiere, hijo de Dios Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluido Porque yo si en este mundo hay millones Me gusta cuando hablas de tu futuro Estoy yo incluido, ¿no? ¿Te imaginas la Valuna? Bueno, pues cuando tenga hijos Yo sola En el futuro Sin nadie Mirando al camino ¿Eh? A ver, esta es la primera canción No va a ser el El tumpa-tumpa de su vida, ¿sabes? La primera canción es iniciar Te cuenta un poquito la historia del álbum Imagino, tampoco va a ser esto aquí La reparocha De Valuna escuchando esto por primera vez Grabando el disco ¿Otra vez me lo va a preguntar? ¿Otra vez? ¿Otra vez me va a preguntar por qué tú? ¿A qué te meto? Yo, 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 yo Si hay millones Millones Camilo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats Lo que te gusta Y dejo que tú alías la temperatura Por ti me veo las series que no me gustan Vale, lo comprendo, eso es amor Te compro el Uber Eats Que a ti te gustan Eso no es amor Eso es que lo tienes que hacer O sea, si eres mi pareja Me tienes que comprar las cosas Me tienes que comprar el Uber Eats Para que yo esté feliz Luego comida feliz Luego te compro yo el tuyo Ahora es cuando dice Tú me subes la autoestima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos Tú te ríes Tú eres mi porrista Mi chir... Mi porrista Seguro que porrista Tiene otro significado Del que estoy pensando yo Pero... ¿Me lo decís en los comentarios No significa porrista? Porque como sea lo que creo que es Me hace mucha gracia Que lo meta aquí No está nada mal la canción Para ser la primera Que la primera siempre es la mierda La primera y la última Normalmente son un poco mierdas Pues no, está bien Está muy bien Claro, todos los vídeos serán así Porque está más o menos Está currado, ¿sabes? No es un vídeo de A la venga, me voy a quedar ahí quieto Y ya está Y ya tenemos vídeo oficial No, no, está bien Tiene que estar grabando Evaluna Porque no está mirando Al objetivo de la cámara Está mirando al que está detrás Como no sea Evaluna Y sea, pues uno de producción Está grabando de producción ¿Qué miras, Camilo? Que tengo novia Camilo Camilo No hay sustitutu Menete te tutu Ahora Yo, 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 yo Yo, 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 yo Siguiente canción A ver, a ver, a ver A ver, cuidado que ha pasado una cosa Cuidado que ha pasado una cosa Que no me la esperaba Yo haciendo la broma del tú, tú, tú Yo, yo, yo Iba a decir La siguiente cosa será Él, 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 él Y la casualidad Que el colgante que lleva Pone él ¿Qué es esto? ¿Vivimos en una simulación? ¿Quién me está espiando? Pone E De Baluna No él Pero la otra El otro colgante Se ha puesto al lado Y parecía él Bueno, mira La vida es una servilleta, chavales La vida es una servilleta Y ya está Y casualidades en la vida Joder Está guay la canción La primera Creo que está la primera Porque ponía 1.000.000 Primera está guay Lo vamos a dar un 8.5 Está guay Está guay Está movidita Y cuando más lo escuches Va a gustar más Así que nada, chavales Comentarios La siguiente ¿Lo has salgado en orden? ¿O lo que me salga del pichurro? Lo que me cae Dejadme en los comentarios Like para el algoritmo Suscríbase si le apetece Y me siguen por aquí Les quiero Besito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!